Marca Doctor Antonio Chávez, busca mi fotografía en el producto, de venta, solo en mis tiendas gratuitas, teléfono 2, 48, 88, 93 o al 22, 25, 47, 22, 89. Doctor Antonio Chávez. Sigue escuchando, me imagina la turista al estilo Doctor Antonio Chávez. Con el Doctor Antonio Chávez. Ok, regresamos hoy sábado 18 de marzo, año 2017, 11 de la mañana con 49 minutos. Este es el último segmento de este día de nuestro programa de medicina turista, mi estilo Doctor Antonio Chávez. Susi, ¿qué tenemos para los que ven mal? Pues las gotas de eufrasia. Recuerda que tenemos nuestras gotas de eufrasia. Vaya, dos frascos de gotas de eufrasia por 200 pesos. Pero yo les ofrezco todavía una mejor promoción porque por 400 pesos más, serían 600, se pueden llevar el arándalo con pinógenol y la moringa. Ayer que vi que una señora se llevó sus gotas de eufrasia, dos frascos de gotas de eufrasia por 200 pesos. Me quedé pensando que le convenía más haberse llevado todo el paquete completo. Había puesto 400 pesos más. Y se llevaba la moringa y se llevaba el arándano porque un solo frasco de moringa te salen 400 pesos. Un solo frasco de moringa. Un solo frasco de arándano te salen 400 pesos. Pero bueno, a veces son como de las gentes obstinadas y que no, yo solamente vengo por el BBC, ¿no? Así somos. Está como el que dice, si te vendo todo, te vendo. Entonces, sí. Pero mira, o sea, sean inteligentes. Si ustedes van por su frasco de eufrasia para la vista, para los ojos, se pone una gota en cada ojo tres veces al día. Es decir, para la carlosidad, vista borrosa, vista cansada, cataratas. Pues pongan otros 400 y ellas se van a llevar un frasco de arándano, uno de moringa y sus dos de frasia. Ya les di una mala idea y no me conviene darles malas ideas, Susi. Pues sí, pero fíjate que eso es bonito porque, bueno, pues la gente va, sabe que nuestro interés no tan solo es vender, sino ayudarlos a que tengan una mejor visión, a que se ayuden a mejorar la calidad de vida, que eso es lo que nos interesa. Así que puedes conseguirla ahí en Chulula 7, Norte, número 7. Estamos a media cuadra del Cerezo, el teléfono 247-1330. Ahí está él, con mucho gusto a los atiendes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, hay una placita comercial que tiene una jardinera en medio y al fondo está la tienda y el consultorio naturista del doctor Antonio Chávez, abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido, de lunes, de lunes, acuérdense muy bien, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Búscanos y con mucho gusto te vamos a atender. Nuestro número de teléfono es el 248-8893. Ya está ahí el joven Miguel que los va a atender a venderle las formaciones que ustedes deseen. Ahí pueden ustedes conseguir nuestros productos. Y bueno, pues no tan solo eso. ¿Quieres llevar una alimentación vegetariana diferente? Consíguete nuestro manual de comida naturista al estilo doctor Antonio Chávez, donde puedes encontrar cientos de recetas, ¿no? Cientos de recetas que son de uso diario, de comida diaria y común. Ahorita que está la cuaresma, ya me acordaba que, bueno, muchas familias creyentes, pues no consumen, creyentes católicas, no consumen carne, nada de esto. Pues la mejor opción es prepararnos, preparar todos estos platillos hechos a base de soya, a base de gluten, a base de verduras, ¿sí? Ayer estaba lloviendo, qué fácil es, y de veras, ¿eh? Es de veras, aunque él y luego me critiquen que yo no cocino ni voy al mercado, pero estaba lloviendo ayer que qué fácil es hacer esas calabacitas capeadas. Yo pensé que era algo más, más, este... Solicitado, ¿no? Déjame saludar a una amiga que lo siguen. Bien, desde la región de Granada, de Granada, en España. Está en Granada. Estás en Granada. Purificación, estás en Granada, ¿no? No, no, no. Ella habita en la región de Granada, España, y sigue nuestros videos, ahorita nos está viendo en vivo. Un abrazo a España, un abrazo a España, que nos siga allá. Y no eres la única, tenemos muchas amigas allá. Allá, todas las alóndigas, ¿qué llaman eso? Las construcciones estilo árabe. Árabe, Granada. Ándale, la región de Granada, una región muy bonita. Bueno, continuamos. Estabas hablando de Elizabeth, ¿no? Que te pedías acercándome. También se pasó a la Elizabeth, sí. Yo no sé por qué te la tomas a pecho. Lo que dijo Elizabeth es para todo, digo, lo que dijo Susi es para todo mundo. Sí, me pasé todo el día deprimida porque me regañó que yo digo que la carne está cara. Pues yo, ¿qué culpa tengo? ¿En verdad? ¿A qué horas voy? ¿A qué horas voy a ver al mercado? Te hizo bullying, diciéndote que tú tenías mucho dinero y comprabas la carne muy cara. Eso fue lo que Dios me dio. Yo no lo ha sido a mí, pero no hay. O sea, cada quien compra donde puede. Y yo ese tío al día me la pasé así triste, pensando, Dios mío. La dejas tía bien tronada a la pobre Susi. Bueno, en realidad sí es cierto. Ayer estaba viendo también algo y se los cuento porque es cierto, me llamó la atención. Ayer cuando decían de calabacitas capeadas, pues yo me imaginaba algo así muy... No son deliciosas. Yo decía, calabacitas, pues ¿cómo le voy a quitar el queso? Porque no comemos queso. ¿Cómo le voy a quitar el queso a eso? Tengo que quitarle la tapa esa que le ponen. Sí, no, no. Hay muchas formas y muchas calabacitas. Era calabaza italiana. La italiana. O zapallo le dicen en el lado. Y lo único que le pusieron un pedazo de queso adentro y lo capearon en un caldillo muy rico, aromático, con el aroma del orégano y todo eso. André eso. Y entonces pensé, es cierto, mira, ahorita está la temporada donde se puede consumir para todo. Lo mismo que puedes hacer con la calabacita redonda. A esa pensé yo que hablaba la señora de la comida. En la calabacita redonda igual le quitan la parte de adentro, la revuelven con queso. Por eso decía, yo le preguntaba y le cuestionaba a la señora. La revuelven con queso y también la capean. Y la hacen en un caldillo o seca para ensalada, con una ensalada y todo eso. Todo eso lo tenemos, porque las tenemos ahí en el manual de cocina naturista, el estilo de doctor Antonio Chavos. Ahí pueden ustedes conseguirlo. Hay como se hacen muchas aguas de diferentes sabores, inclusive las mentadas aguas, esas lácteas, esa combinación de yogur. Esa es bien de la India. De yogur con viña. O yogur con fresa, delicioso. Con fresa o con melón, acabo de ver una con melón. Entonces todo ese tipo de aguas refrescantes que ustedes pueden, si no toman lactosa, con el yogur o algo así. Bueno, pues nada más aguas naturales. Unas ensaladas con aderezos. Tenemos muchos aderezos en ese manual de cocina naturista, el estilo de doctor Antonio Chavos. Consíganlo, consíganlo, de veras. Lo que nos falta a veces es tiempo. Si yo llego a cocinar a mi casa, me van a dar a las dos de la mañana. No, sí tienen tiempo, ¿no? Es que les falta imaginación y creatividad. Sí. Que solamente las amas de casa lo tienen. Sí, verdaderamente. ¿Cómo no naciste para cocinar? Esa capacidad no la tienen. Vengan a consultarse acá con nosotros en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. De hoy, a partir de que termine el programa de radio hasta las 3 de la tarde. Mañana domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y hoy en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Hablen con Elizabeth al 2-47-13-30, 2-47-13-30. Vengan a vernos. Estamos dando la consulta gratis de un 20% de descuento en la compra del tratamiento. Y mira, qué bueno. Ayer me recuerdo una señora hablando de la moringa. Yo estaba escuchando, he escuchado a un tipo que se anuncia, ¿no? Que te habla de bendiciones, te habla de religión y te vende la moringa. Entonces, ese tipo mencionaba que él fue el primero en traerlo a la ciudad de Puebla. Porque fue a la India y se trajo 6 semillas. Las 6 semillitas de moringa. Y él las sembró en sus plantillos. Y a mí me dio risa, ¿no? Porque dice, que cuente aquel que no lo sepa. Pero luego llegó a... Antía llegó otro señor que él decía que venía de Chiapas a venderme a mí la moringa. Ah, pero ese trajo se trajo como la paloma. A mí me van a vender a moringa y a travarme el coco. Esa trajo 8 ramitas. Él dijo que trajo, hace años fue el primero en traer 8 ramitas de moringa. Y él fue el primero que la sembró aquí en México y América Latina. Me quiere ver la cara de menso, pero el menso es este. Porque resulta que esa planta ya está desde cientos de años acá en América. ¿A dónde está el fenómeno ese de, cómo le llaman, en primavera cuando van a las escuelas, viajan a miles de años? No, es que fue traído desde hace cientos de años. Y yo le decía, pues yo les gano porque yo las conozco desde que estoy niña. Conozco la moringa. Ándale. Conozco la moringa y yo tengo sembrado aquí en Veracruz y en Morelos algunas hectáreas de moringa. Ya no necesito buscarla por otro lado. Y la moringa es un árbol tan fabuloso que yo conozco un árbol de moringa viejísimo. Imagínense, la gente que dice que lo trae. El que yo conozco es viejísimo y está en la contrasquina de la casa de mi querida amiga Yane en Apan. ¿Te acuerdas? El árbol es un árbol grandote, viejo, porque ya está muy viejo el árbol. Muy viejo el árbol que se adaptó a ese clima porque ya hace mucho frío. Y cuando yo lo vi, dije, este es moringa. La revisé, lo volví a ver y cada que voy lo veo. Dije, este es la moringa y yo hasta ella me dice, y la tengo aquí enfrente, voy a ir a pedirle para hacer cubos, las hojas, las ramas, porque vive en un lugar hermoso. Entonces, con tres esquinas de su casa de moringa es un árbol viejísimo y me dice, yo crecí con ese árbol. Vamos hablando más de 40 años, por Dios. Sí, por eso yo les pido que por favor pongan mucha atención a los que hablen de la moringa y digan que ellos lo trajeron. El árbol cada seis meses tú lo cortas completamente o cada seis meses crece. En seis meses ya está, haz más el resplendor, puedes cortarlo todo, puedes dejar la raíz o puedes sembrar tu semilla y vuelve otra vez. Sí, pero es que lo hacen, engañan a la gente diciendo que ellos lo trajeron, pero engañan en el nombre de Dios porque hablan de Dios. Bueno, nos despedimos, estamos aquí el día lunes, no se olviden, ahí en Cholula vamos a las tres de la tarde, el teléfono 247-330 aquí en Puebla, Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893, nos vamos para allá a consultar. Vamos a consultar, Cholula. Gracias y hasta el próximo lunes.